CYBERFASHION Es re básica, pero me gusta que se llaman a larga y estos colores Y combinan con mis botas Así que después me las pruebo y te las pongo Y ahora queremos ir a tomar algo, pero está todo cerrado Exactamente, así que vamos a ver qué onda También estamos andando por el pueblo Bueno, Pancho Pancho está de fotógrafo de los turistas Bueno, venimos a un lugar que ya vinimos a ver Un blog que se llama Cocu Langerie Y me pedí una ensanada que me partió bastante Pero bueno, estamos esperando la comida Les paso con Juan Chiqui que va a contar algo Hola, mi nombre es Juan Soy alcohólico Estoy entusiasmado porque mañana empiezo un curso De marketing digital No soy un muchacho muy amigo de los libros Y muy amigo del estudio Lo cual entonces es un desafío para mí Estoy nervioso un poquito y entusiasmado mucho Porque algo me interesa un montón Así que mañana empiezo a aportar Marketing digital y nada Mañana nos contás cómo te aportes Mañana les cuento Y tenemos una apuesta Ah, voy a contar Habíamos apostado en un momento Él decía que iban a ser todos hombres O la mayoría hombres Y para mí iban a ser la mayoría mujeres Así que tenemos una apuesta ¿Qué aportamos? No me acuerdo Creo que era tipo una cena Bueno, una cena No sabíamos qué era Bueno, ahora pensamos Así que mañana vamos a ver si hay más mujeres Bueno, cuesta mi ensalada prometida Se ve increíble estas nueces No las puedo creer Son riquísimas Y Juanchi se pidió una Brioche de jamoniqueza Una brioche La que atiende es De francesa Sí, no lo entendía Juanchi diciendo brioche Después yo decía brioche Ah, vos decías brioche Una brioche, una brioche Bueno, dame una brioche Esa, esa, la brioche Dejame que se me dice Ah, brioche De prioche Bueno, mamita La brioche Está calentita Uh, la la Les quiero mostrar cómo me queda la remerita de complot ¿Qué opinan? Es súper vintage, ¿no? Yo creo que soy fan Todavía tengo la etiqueta ahí colgando Pero sí Me gusta Metida así Porque para afuera es larga Y me hace un poco cuadrada Porque no tiene mucha forma De hecho, es unisex ¿Qué opinan? Les gusta A mí me encanta Y con mis gotitas rojas Va a quedar súper bien Bueno Ahora Me voy a Un café con mi mamá Porque abrieron un café nuevo Cerca de mi casa Que es por congreso Once congreso Y estoy chocha Porque siempre abren todo Por cual le armó el ocupado Y parece que este café es hermoso Y es café de especialidad Digamos Lo hacen ahí todo Así que Nada Se los muestro Si está bueno Ustedes no entienden Lo feliz que soy De poder ponerme Un suéter Hace 21 grados Y hay un viento al lado Así que estoy chocha Pero Este suéter Lo traje de Inglaterra Me lo compré Justo antes de irnos Así que lo usé Un par de veces allá Y lo traje Y nunca lo lavé Y tiene un olor a Brighton Como a playa Ay Dios mío En otras noticias Terminé la temporada 1 De La Casa de Papel Soy fanática Número 1 Cha Me voy a poner a ver la 2 Apenas la encuentro Y me dijeron que en Cueva No se ve bien Así que la voy a ver por ahí Si no la vieron Véanla Porque La verdad que vale la pena Todo el escándalo Que hicieron al respecto Vale la pena ¿Saben lo que es esto? Feudo Feudo Hola Hola bombón Está todo tapado Está todo tapado Mírenlo Todo sexy está él Feudo Estás hermoso ahí Estás como para la foto Todo tirado con tu panza ¿Esta panza? Que sí está panza Bueno Ella es Aldi Nuestra amiga de Provaires Que nos pueden seguir Ya que están Ella es nuestra asistente Y colaboradora Y la que se encargó de Provaires Cuando nos fuimos a Inglaterra Bueno ya nos comimos todo Y tenemos hambre Vamos a seguir pidiendo Más comida Bueno pedimos más comida Porque no nos alcanzó Nachos y Pollo Claus Que me vuelvo loca De lo divertido que eso Bueno Ya volvimos de comer Hemos comido Hemos bebido Hemos caminado Y estamos cansados Sí Pueden ver la reseña En Provaires Exacto Y síganos Estamos por llegar a 10k Casi casi Nos faltan 500 500 que nos sigan Sí Bueno Y respecto a mí Yo les cuento que hoy arranqué El curso De marketing online Está muy divertido Y muy lindo Nada Súper interesante La gente me cayó bien Somos bastante Gente grande Gente más chica ¿Puedo decir algo? Sí ¿Pueden creer Que Juanchi Primer día de la facultad De curso Que hago en la facultad No Yo 5 años de facultad Nunca cae en la facultad Está bien Bien Ano de acero Te felicito Contalo de la luz Sí No El baño Tiene la luz automática Esa que cuando abrís la puerta Se prende Y después de un rato Se apaga Y estaba ahí Cagando A lo más choto Y de golpe Me quedé en luz Me quedó oscura Me tuve que limpiar el culo Usando Iluminándome Con la luz del celular Cosas que pasan En la vida de alguien Con el lano flojo No Así que nada Bueno Chau chicos Hasta mañana A los que nunca hicieron Un tatuaje Les cuento Que hay que lavarlo Un jabón neutro 3 veces al día Cuento que me duele bastante Te queda como ardiendo la piel Es como una herida Esta parte de acá Me dolió como nada Y de hecho todavía Es lo que más me duele Igual Les digo que es un dolor Soportable Digamos Van a putear un poquito Y nada más No es que Pará Porque me muero Así que si se quieren Hacer un tatuaje Les digo que Es mucho menos el dolor Que la recompensa Panchi se compró Mi producto favorito En todo el mundo Conmigo Las amo Son el amor de mi vida Bueno Estuve en la FIP Pasé la tarde en la FIP La verdad Muy divertido Yo no entiendo Porque te complican tanto Pagar un impuesto Que no tenés ganas De pagar ya de por sí Encima tenés que hacer Un esfuerzo Para pagarle a ellos Ay que la jubilación ¿Qué me van a dar? 3 pesos Cuando me jubile 3 pesos van a ser Estás en otro recorte Como hizo ahora Claro ¿Para qué no? ¿Para qué? Aunque sea que lo hagan fácil Ya que nos van a joder la vida Y que tenemos que pagar Que sea fácil La verdad Me tiene la pelota llena En otras noticias Miren mi tatuaje Qué lindo que está ¡Ah! ¡Lo amo! Se ve hermoso en cámara Es re fotogénico Pero en una cámara Vamos a ver Sí, en persona también Acabo de ver fotos De Juanchi de chiquito Y es lo más tierno Que me pasó en la vida ¿Las puedo mostrar? ¿Puedes escanearlas E insertarlas? Sí, sí, sí Después las escaneo Bueno No sé si anda Pero si no Las escaneo Pero esto Sí, ahí soy un nene De National Geographic ¡Mal! Es una foto de National Geographic Comiendo madera ¿Qué? ¿Estás fumando un churro? Y ya de pequeño La rama No, y él está lavando los platos Yo no lo puedo creer Yo no lavaba nada Era La nenita más caprichosa De todo el mundo De hecho Vivía pegada Totalmente a mi mamá Así que Y para ir al jardín Como no quería ir Y para separarme de ella En vez de llorar Como un ser humano normal Lloraba y vomitaba Todo el camino Para edazarme El tipo que estaba enferma Y no podía ir Tremenda Bueno, y de esta boluda Este es el salvajismo puro Total Yo jugando con Barbie Lo más linda del mundo Y vos jugando con troncos Yo tengo madera Saca era una batería Y pegándole a cosas ¿Y acá qué te pasaba? Que estabas en la depresión Ah, no tengo idea Pobrecito, mi amor Te amo Ay, yo tengo una Que mi papá me colgó Por favor, tenemos que insertar Espera encontrarla Después te la mando Mi papá me dejó colgando En un En un juego de plaza Tengo la cara de terror Más aterrada de mi vida Porque me dejó colgando ahí Para sacar las fotos Y mi bracito no aguantaba De hecho, hasta el día de hoy No aguanto estando colgada De los brazos Mira esta cara Guarda que bebé Ay, boludo Sos diabólico Soy el diablo No, no, no Y los noventas Los noventas Que es todo No se puede creer Y bueno Lo venía dos, tres años Éramos 90s kids Bueno Nada Esto va a ser todo Por el video Nos vemos La semana que viene El fin de semana El fin de semana Claro Y bueno, nada Dejen su comentario Dejen su like Y les mandamos un besito Arrivederci Ah, y las redes Síganme en Twitter Y síganos en ProVideos Así llegamos a 10 mil Por favor Perfecto Perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video